Responsabiliza el presidente de la Asociación de Industriales de Michoacán, Rogelio Guizar Pérez, a la Secretaría de Desarrollo Económico de originar la fuga de inversión empresarial del Estado y exige al gobierno de la entidad su desaparición. La forma de desarrollar el Estado es quitando a la Secretaría de Desarrollo Económico, que realmente no ha funcionado. En entrevista el empresario señaló como necesario también quitar todo lo que tenga que ver con parques industriales y con la necesidad de que el gobierno estatal y los municipios trabajen con el sector empresarial en proyectos a futuro que permitan el desarrollo económico de la entidad. La creación de los clústeres industriales, la creación, o sea, quitándole lo que tenga que ver con los parques industriales para ahora sí el sector productivo, privado o particular junto con el gobierno proyectar algo a 30 años. O sea, me parece que no podemos estar solamente tomando el desarrollo de nuestro Estado como un punto más en mi agenda este día. Guizar Pérez lamentó que la falta de interés y apoyo del gobierno estatal y municipales hayan originado que por lo menos cuatro importantes empresas hayan determinado no invertir en la entidad grandes cantidades de dinero. La planta de Maciza, que antes era Rexel, entonces no hubo la voluntad ni siquiera del gobierno municipal, tampoco del gobierno estatal, de que se quedara aquí la inversión de dos mil millones de pesos. Rogelio Guizar confió en que el virtual gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, trabaje con el sector industrial para lograr el desarrollo del Estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.